Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos digas a los mismos Un café Un miel Chaco, chaco, chaco Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis, de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú contigo No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como tal Que no me trates como tú Y que me ames como tú Como el muestro que daña muy pocos Del cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Sin ti todo lo perdería Sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Que fácil es decir que sí Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes que eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Sobre verano ardiente Yo me digué Tu se llamar esta noche Mi ninfa Si por qué te marchas No te brote jamás Viviré a recordar Qué bonita fue esta noche Me trae descuento la noche Me trae tu boquita de grana Bella noche Inolvidable esa noche Qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana Bella noche Otra, otra noche Otra noche Otra noche Otra Otra Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y rey sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el ponte y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Quintaré el cielo azul brillante y cantaremos ¡Ay, gozaremos! 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 De su gaba, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todo sabe que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y en dos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Tú eres la ley, que a mí me llaman al presidiario Tú eres el rey, yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice de guío Porque me castiga señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo de guío Porque me castiga señora ley Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está dormiendo para su fiesta más popular Con caña dulce el melado y herve la baila hasta amanecer Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira Se sabe gozar En Cali mira Se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta vamos a guachito esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire vea Venganse a Cali para que vean Oita mire vea Puse la feria para que vean Si usted va llegando vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita mire vea Venganse a Cali para que vean Si vos te aguantito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea Puse la feria para que vean Si me dame vea en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú Mía 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú Chururú Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y en el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes Y una puerta cerrada Y un pernaval de barro que es bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Me tomo los alimentos Si me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle No puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento Seos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura quitarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amigo es un amor Amigo es un amor Amigo es un amor Seos hasta el propio viento Se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente de cien al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscar Tendrían Aunque se acuñara en la sociedad A la que se me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven Devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Sé que tú no quieres Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu veras Oye oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste en vía Sé que nunca fuiste en vía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara Tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mi el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mi el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire Esta calle fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Cada parte creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tu te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas Me asoman lágrimas Que brillan Al caer Esta calle fue tan nuestra Pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y cada parte creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tu te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Y nunca te prometí Y nunca te prometí por temor Fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tu me haces falta sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tu me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tu me haces falta, tu me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tu me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tu me haces tanta falta amor Na 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 Nunca te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Y te inspiras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, cae en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mandaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando Atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Gracias por ver el video